Enviamos una iniciativa de reforma al Congreso para que a estos representantes del INE y del Tribunal los elija el pueblo. Que el Ejecutivo presente 10, 20 candidatos, que el Legislativo 10, 20 candidatos ciudadanos, mujeres, hombres de inobetable honestidad. Que el Judicial 10, 20 y que de esos 60, mitad mujeres, mitad hombres, el pueblo decida. ¿Quién? Para que tengamos un órgano electoral verdaderamente independiente. Para que no manipulen los conservadores. Que no estén pensando que lo que queremos es desaparecer al INE. En 1996 se pudo lograr que los partidos contrataran tiempo en televisión. ¿Qué cosa estamos proponiendo? Que no se gaste tanto. Porque el INE, el Tribunal, significan un presupuesto de 20 mil millones de pesos. Si se reduce el presupuesto, no solo es el presupuesto del INE, sino también el presupuesto de los partidos. Imagínense cuánto ahorro para educación, para salud, para becas, para discapacitados, para adultos mayores. Y lo mismo, cuánto nos ahorramos si ya no hay senadores y diputados plurinominales. Y en vez de 500 diputados, hay 300. Solo los que elija el pueblo. Entonces, imagínense lo que se logra. Que los que lleguen, tengan el voto. Todavía en el gobierno anterior, les daban moches, sobornos. Me gustaría que la compañera que pasa, ¿será que sí sabe la de la seña? ¿De señas? Ah, es que, ¿y es lo mismo? Entonces, miren lo que hizo el INE. Tiene muchísimo dinero. Porque además, los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el presidente. Ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron y no dieron a conocer los resultados. Y ayer sale el presidente del INE a decir que eso era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego han cambiado. Porque no estaba en debate todavía el tema de la reforma electoral.